El clima que se vivió en la víspera en casa de gobierno, tuvo su punto más tenso luego de que el gobernador grabara su mensaje. Comenzaron a salir los funcionarios, políticos y legisladores a fines ángelos. Caras largas, seños fruncidos. Algunos optaron por decir algunas palabras a la gran cantidad de periodistas que esperaban a la salida. Ya renunció. ¿A renunciar el gobernador? ¿Cuándo asumieron este? Sí, en cuestión de días. Otros no bajaron ni siquiera la ventanilla del auto y se manejaban a señas. Por favor, por favor. No se puede ir así. Doctor. La casa de gobierno, como es lógico, vivió hoy una jornada particular. En las oficinas el trabajo continuó, pero a un ritmo mucho más cansino y los empleados comentaban la renuncia de ángelos. Los pasillos tenían una concurrencia menor a la habitual, pero no así el acceso al despacho del gobernador ángelos. Sus puertas estuvieron abiertas para recibir el saludo de quienes quisieran, funcionarios y también la gente. Uno de los que salía de casa de gobierno era Luis Molinari Romero, estuvo en el capítulo uno de esta historia de la caída de Eduardo César Ángelos. Miguel Berrotarán, ¿cómo recordas esa jornada? Porque ya estaba instalado el hecho de que Ángelos renunciaba, entregaba antes el poder a Mestre, que ya había ganado las elecciones, pero él mismo lo había desmentido en su momento. Sí, pero nosotros también teníamos por parte del radicalismo, de bancarios radicales, el dato de que se venía la renuncia. Y bueno, ¿cómo lo analizo desde la óptica de los trabajadores y los jubilados, que es una de las cosas que yo he luchado toda mi vida? Es el tema de que, fíjate lo que pasó, automáticamente que asumió Ramón Bautista Mestre, sufrimos la consecuencia de toda esta debacle de Ángelos, en el aspecto de que nos tocó la intervención de la caja. Decreto 1250, el 20 de septiembre de 1995. El decreto de Ramón Bautista Mestre, decretando por 180 días la emergencia. Esos 180 días, este 20 de septiembre, se cumplen 28 años de intervención a la caja. Nunca más se volvió a abrir la caja, digamos, en el aspecto de tener un directorio democrático, donde estuvieran representados el Ejecutivo, pero también los jubilados y los trabajadores activos. ¿Y por qué ha sido eso? Y no solamente eso, ahora está de puerta cerrada. Hasta las escuelas primarias o las guarderías para niños pequeñitos, abren las puertas y la caja para los adultos mayores no abre las puertas. Todo esto, eso creo que sí puede definirse como un plan siniestro, pero no en contra de Angeló, de Mestre o de La Sota o de los gobernadores, no, en contra del pueblo de Córdoba. Ese es el tema general que ha terminado, mira las consecuencias de aquella época. Se nancaron con una intervención decretada por un decreto que era por 180 días de Mestre y después lo aprovechó de La Sota cuando terminó el periodo de Mestre y lo siguió aprovechando Esquiareti hasta el día de hoy. Es decir, fue funcional a los intereses de cada una de las administraciones. Claro, pero esos condicionamientos venían a escala global, del mundo globalizado, como vos empezaste la... Porque no es casualidad todas estas cosas. Esas cosas pasan porque, ahí es como decir, bueno, estaba latente la privatización de EPEC, la de DIPA, me explico, la de Banco de Córdoba. Venía por la cuestión ideológica de lo que planteaba la administración de Menem. Gabriel, y desde la historia, ¿ustedes cómo observan este proceso? Y sobre todo, Angelos todavía tenía expectativas, ya había parido una elección nacional, pero tenía expectativas presidenciables. ¿Era un hombre que querían sacar del medio en el juego político o no pasaba tanto por ahí? No, yo diría que no, porque efectivamente Angelos ya había renunciado antes, digamos, a su candidato a la presidencia, por lo menos en el año 95. Capaz que sí él tenía ciertos deseos o pretensiones para otro turno, pero no para el inmediato. Sin embargo, a mí me parece que sí es interesante poder pensar, digo, volviendo a esta lógica de cómo pensando en la caída de Angelos podemos pensar en diferentes procesos que se conjugan, no solamente lo que comenta Miguel, sino también la interna mismo al interior del radicalismo, porque el maestrismo, por dar un ejemplo, justamente la reforma del Estado provincial, habilitaba de que para poder hacer ciertos procesos de privatizaciones tenían que tener una cierta aprobación de la Cámara. Entonces, ¿qué sucedió? Supongamos, EPEC tenía media sanción para poder ser privatizada. Pero, en ese marco, el maestrismo en la Cámara de Diputados, creo que fue exactamente, no acompañó la doble aprobación para privatizar la empresa, entonces se corrió, diciendo que supuestamente maestrismo no quería privatizar la empresa. ¿Qué sucedía? El maestrismo, a puertas adentro, solicitaba más que, si alguien tenía que empezar a iniciar el ajuste, eran mismo Angelos y no patía la situación para el próximo turno, ¿no? Entonces, digo, en esa renuncia también hay ciertas condiciones de cuánto lo pueden haber acompañado él al interior del propio partido. Entonces, yo digo, me parece que justamente son imágenes más de un Angelos en retirada, que de hecho, después con todas las situaciones que ya empezó a describir Miguel, de sus juicios y demás, bueno, nada, ya pasó, a otro plano, digamos. En retirada y solo. Así se lo vio en el mensaje, en donde argumentaba, por lo que él en algún momento describió como un plan siniestro, por qué renunciaba y entregaba el poder, Conan mucho más antes de lo que correspondía, tenía que hacerlo en diciembre, a quien iba a ser el próximo gobernador, Ramón Bautista Mestre. El discurso de despedida de Angelos. Queridos cordobeses, tal como lo prometí la semana pasada, vuelvo a establecer el diálogo con ustedes. Son estas horas difíciles para la provincia. La responsabilidad que tengo frente a mi pueblo me impone, a una costa de una inmensa tristeza personal, facilitar los mecanismos para que quienes han sido recientemente electos para regir los destinos de la provincia, lo pueden hacer de inmediato. Por esa razón, con el vicegobernador Grosso, hemos decidido adelantar la entrega del gobierno y elevaremos a la brevedad a la legislatura nuestras renuncias. Sepan todos que lo mío es un sacrificio político concebido para que se advierta el futuro que se avecina en el país, si las provincias son condenadas a muerte en nombre del ajuste. En el discurso se presentó como una víctima, Angelos. Fue realmente una víctima, o en todo caso, fue un político que no supo dar un paso al costado en su momento. Recordemos que él venía transitando por la tercera gestión, ¿verdad? Por el tercer mandato. ¿Fue el principal error que cometió Angelos como político? Mira, puede sonar severo, pero a mí me parece que cuando perdió la elección con Carlos Saúl Menem, ya había bajado su egocentrismo, esa forma incluso de retar a los cordobeses, porque pontificaba cuando hablaba en sus discursos, eso lo había perdido un poco y me parece que ese último discurso fue un fracaso anunciado, digamos, que para mí, humildemente lo digo. Por supuesto que respeto cualquier otra opinión. Y Gabriel, para el final, coincidís con esto de que Angelos ya era una figura que estaba anunciando su caída y que tal vez en esta tercera gestión debió haber dejado paso a nuevas figuras dentro del radicalismo. Sí, pero sí, rotundamente, pero me parece que él, lo que sucede es que, bueno, Angelos a lo largo de su periodo, él me parece que toma ciertas decisiones que no favorecen, digamos, que no solamente va a eclosionar en el 95, pero la tercera gobernación, bueno, él mismo después lo admitió, pero no tiene mucho sentido, digamos, en el sentido que Mestre ya era una figura que podía competir en Córdoba y ganar en el año 91, no tiene mucho sentido, digamos, posponer. Digo, no solamente por la cuestión de Angelos, porque no me concentraría tanto si Angelos es una víctima o no del proceso, sino pensemos en el radicalismo, porque el radicalismo después del 95 empieza una crisis que se va a empezar a, que, bueno, que va a tener su punto en el 99 con la derrota de Mestre con De La Sota, es una crisis que hasta el día de hoy la sigue teniendo y que no termina de resolver, digamos. La salida de Angelos del 95 es una salida muy cara para el radicalismo, o sea, más para el partido, pensando, ¿no? Porque un partido que en Córdoba siempre fue muy exitoso, pero que después de ese momento ya no tanto. Y que, por supuesto, después le tocó en la herencia a Ramón Bautista Mestre dedicarse solamente a hacer un ajuste que nos reconoció en el programa anterior. Luis Molinari Romero le había advertido a Angelos, el propio Caminotti le dijo, vas a tener que hacer, Pocho, un ajuste. Ajuste que no quiso hacer y que, por supuesto, llevó a esta situación, el final anticipado de su gestión y que terminó convirtiéndose, para el radicalismo en su momento, en una verdadera calamidad. Miguel Berrotarán, Gabriel Gervaldo, a los dos les agradecemos por recordarnos de esta manera tan especial y particular en el segundo capítulo, la caída de Eduardo César Angelos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Julio. Bueno, ha sido una manera muy interesante de observar con un testigo directo y con un investigador el segundo capítulo de la caída de Eduardo César Angelos, uno de los episodios que en su momento fue traumático para la provincia de Córdoba y que queríamos recordar en este espacio 40 de Argentina en Democracia. Lo esperamos la próxima semana con otro hecho, por supuesto, de interés. Gracias y buenas noches.